El que hayas extendido tu misericordia un domingo que nos dejes venir y conocerte y escucharte es mucha gracia, es un regalo, es un lujo que queremos no dar por sentado, queremos agradecerlo Dios. Queremos pedirte Rey que puedas una vez más moverte entre nosotros, moverte entre cada fila y entre cada silla, sobre todo entre cada corazón invitándonos a ti de modo que podamos salir aquí con la esperanza del evangelio del reino de Jesús y podamos salir aquí escogiendo consuelo, esperanza, fortaleza, paz, libre Señor del cautiverio de lo que este mundo nos quiere vender sabiendo que estamos en este mundo pero que lo mejor está por venir Señor. Así que háblanos hoy, encuéntrate con nosotros Dios y sé el invitado estelar de esta hora en el nombre de Cristo lo pedimos, amén. Puedes tomar tu lugar, dándole la bienvenida como cada domingo a nuestros campus en Torreón y en Villahermosa que nos siguen cada semana en video. Esto es parte de la iglesia, somos un cuerpo de Cristo y hasta aquí en Romanos hemos visto que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, derivado de que somos llamados a su propósito, que es nuestro destino ser transformados a la imagen de Cristo para que Él reciba la gloria. De aquí lo hemos estudiado hasta ahorita que si tú amas a Dios y eres llamado a su propósito y has abrazado a su destino, cosas malas que te pueden pasar se vuelven buenísimas, ¿sí? Y si tú no amas a Cristo, cosas buenas se vuelven en tu contra. Ejemplos, si tú amas a Cristo y tienes un problema derivado a que amas a Dios y todo lo que nos pasa es para bien de los que le amamos, los que somos llamados a su propósito, ese problema te hace correr a Jesús, depender más de Él, derivar más de Él tu identidad, conectarte más con Él, rendirte más a Él, lo que te va a fortalecer y equipar más para la gloria que viene por delante para ti. Entonces, algo malo se vuelve algo bueno porque Dios lo diseñó para acercarte más a Dios, pero si tú no amas a Dios, algo bueno se puede volver algo malo. Por ejemplo, ¿conozcas gente que de repente consigue la chamba de sus sueños y pierde su familia? ¿Logra el aumento deseado y le cuesta su matrimonio? ¿Logra el cliente anhelado con el cual te puedes retirar pero te cuesta tu salud? Y repito, parece algo bueno, ¿es malo tener cliente? No, no es malo. El tema es que tú no amas a Dios, eso va a jugar en tu contra y te va a destruir. Porque hemos visto a lo largo de Romanos que una de las consecuencias que sufre la persona que no se rinde a la gloria de Dios, ni a su evangelio, ni a darle gracias por lo que ha recibido y vivir para Él, es que Dios le entrega y esencialmente le concede el deseo de su corazón que le va a destruir. Dios lo entrega, vamos a verlo, hay en Romanos, vete para atrás, Romanos 1, Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, Dios se da a conocer a sus vidas y estas personas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se embanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Decían ser sabios, profesaban ser sabios, pero se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dices, pero pastor, yo no cambio la imagen de Dios por cuadrúpedos y reptiles, quizás no, pero quizás es la imagen de hombre y tienes una relación de tóxica codependencia con una persona, de modo que lo que él o ella hace o deja de hacerte afecta todo tu mundo, ¿sí? Entonces en vez de derivar de Dios tu identidad y tu plenitud lo derivas de una persona o quizás, lo repito, no son reptiles, quizás es un proyecto. Y cambia la gloria de Dios por la gloria de un proyecto, de una empresa, de un nombre, de un apellido, de una carrera, de una relación, ¿sí? ¿Y cuál es el tema? Dice el versículo 24. Por lo cual, derivado lo anterior, que en vez de dar gloria a Dios y darle gracias a Dios, deciden cambiar su gloria por algo creado, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, los entregó, Dios les concede, lo que quieres es esto, ten. En las concupiscencias, más que la palabra concupiscencia, ya nota esto, malos deseos, malos deseos. Dios dice, es que yo quiero esto, malos deseos. Dios te concede que tengas lo que tanto deseabas, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tú dices, a mí Dios, Dios te dice, ok, la primera consecuencia es yo te voy a entregar a tu mente que tú tengas lo que tú tanto quieres para que te des cuenta que eso no es la solución. En tu Biblia, acompáñame a Salmo 106.13. Salmo 106.13. El contexto es muy gráfico. Está hablando de cómo Dios rescató al pueblo hebreo de Egipto y les mostró sus maravillas y demás. Desde el 12, para que te des una idea, como dice, bueno, Salmo 106.12. Si están ahí, díganme ya. Dice, entonces, Dios les salva y les rescata y demás. Entonces creyeron a sus palabras y cantaban su alabanza. Pero el 13 es bien triste. Bien pronto se olvidaron de sus obras. Y quizás es tu caso. Vienes un domingo y Dios te habla y crees a su palabra y cantas alabanza. Pero llega el lunes y viene el problema y bien pronto te olvidas lo que Dios te ha dicho y lo que te ha mostrado que Él te ama y es. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Belichín se márcalo. Y Él, Dios, les dio lo que pidieron. Mas envió mortandad sobre ellos. Hemos hablado y comentábamos de un famoso actor. Y hice esta imagen para que muchos no lo conocen, pero este actor se llama Jim Carrey. Hace dos años fue calificado como el actor cómico mejor pagado de Hollywood. Y Él, dentro de su viaje y sus ondas que trae, llegó a una conclusión impresionante. Y Él dice esto. Me gustaría que todos fueran ricos y famosos y que tuvieran todo aquello que soñaron para que se dieran cuenta que esa no es la respuesta. Es interesante. Un cuate que dinero, el cuate es de millones por película. Amor. El cuate estuvo casado con una Playmate. Ya se divorció. Popularidad. Uno de los rostros más conocidos desde la máscara y todas las películas que ha hecho. Y el cuate dice, ahora no te mal viajes por favor. Porque ya está pensando, ¿a poco es cristiano? No, no es cristiano. Esto lo dijo en una conferencia de humanismo porque en su onda de nueva era. Y ya entendí que yo soy el universo. O sea, yo no sé que se metió el cuate. Pero el tema es de que dentro de... Llegó una declaración salomónica. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que hay debajo del sol nunca te vas hacia. De modo que el discurso, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y a su voluntad. Esto es todo del hombre. El cuate lo dice. Me gustaría que deseas esto y Dios a veces dice, ok, tanto lo quieres, ten. Para que te des cuenta que eso no es la respuesta, hijo. Es que si yo estuviera casado, es que si yo ganara tanto, es que si yo no tuviera... Es que si yo pagara deuda, es que si yo... El tema no es ese. Eso no se resuelve ahí. El tema es que tu corazón está viviendo para otra cosa que no es Dios. Hablamos hasta hoy en Romanos 8. Regresamos a Romanos 8, por favor. De la... La semana pasada hablamos de la certeza y la confianza que te da saber que hay un plan. Hablamos de este ejemplo cuando tu marido te lleva de date y le dices, ¿a dónde vamos? Y él te dice, pues no sé, a donde el acelerador nos lleve. Eso comunica con mucha desconfianza, ¿cierto? Y vamos a ver hoy y tocar este tema de que la verdad es que somos seres para operar en certeza y en confianza. Y eso viene derivado de saber un plan. Que Dios tiene un plan. ¿Sí? Hasta en las películas es importante esto. En toda película de James Bond, series de Jack Bauer, hasta en las del santo, hijo. Estaba el héroe, está la damisela en peligro, están los villanos haciendo su rollo y él le dice, quédate aquí, esto va a pasar. Voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto y vengo por ti. Y el héroe va y le está cantando a la mujer, esto voy a hacer, tatá, 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 y regreso por ti. Y hay un plan, y hay una certeza, este es el plan, esto va a pasar. Y esto te da una onda de, ok, entonces esto está en control. Uno de los atributos que más me gustan de Dios es que es un Dios de paz. Lo opuesto a paz es confusión. ¿Sí? Dios es un Dios de orden, un Dios que tiene ya un plan específico, de modo que si tú perseveras en él, puedes experimentar esa paz. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti confía Dios. ¿Sí? Y hoy veremos que dentro de ese perseverar en él, Dios nos va a revelar el plan. ¿Sí? El plan. Los detalles del plan los vamos a descubrir día a día tú y yo, pero los pasos no cambian y el fin ya está asegurado. Romanos 8, 30. ¿Sí? Romanos 8, 30. Desde el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entre estar predestinado, que vimos la semana pasada, y la gloria que nos espera, hay etapas que vamos a conocer ahora, llamado y justificado. Que tú y yo, muchos ya lo hemos experimentado. Mi anhelo es que si tú no las has experimentado, Dios te está invitando a esta hora a hacerlo. ¿Sí? Marquen tu vida la palabra llamó. Y a los que predestinó, que vimos la semana pasada, como yo sé que tengo un destino desde antes, no tengo que andar inventando la rueda. Dios ya tiene un destino para mí que es, ser transformado en la imagen de Jesús, para que Él reciba la gloria, salvarme, para que Él sea el prototipo, el héroe, el modelo, entre muchos hermanos. ¿Sí? Y a los que predestinó, eso también llamó. Porque yo te pido que marque la palabra llamó y ve a Isaías 43, por favor. Pero Isaías 43, 7 dice lo siguiente en la línea de llamado. Todos los, ¿qué dice ahí? Llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios te está llamando, a Él, a su nombre. ¿Para qué te creó Dios? Para su gloria. Sí, para su gloria. Siguiente tema, nada más anótenlo ahí. Segunda Tessalonicense 2, del 12 al 14. No es ahí nada más anótalo. Dice que Él nos llamó a su reino y gloria. Él nos llama a su reino y gloria. En Romanos, y regresa a Romanos, unas páginas antes de Romanos 8, está Romanos 4. ¿Sí? Romanos 4, versículo 17. Dice lo siguiente. Está hablando de Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Y qué? La misma palabra del llama, que leo de Romanos 8, 30, es aquí. Y llama a las cosas que no son, como si fuesen. ¿Sí? Y llama a las cosas que no son, como si fuesen. He tenido últimamente casos muy interesantes de parejas que, en la providencia de Dios, Dios permite un embarazo no planeado para ellos. Y entonces se tienen que casar y después viene el tiempo y él está en su rollo y llega a la consejería y dice, es que no la amo, realmente nunca la amé, realmente me casé con ella nada más por el bebé, bla, 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 bla. Y le digo, mira, bienvenido a un mundo en que Dios puede hacer y te llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿por qué me vas a decir que la embarazaste porque la odiabas? Entonces, yo porque no te trago te voy a embarazar. En serio. Entonces, si hubo algo que produjo esa atracción, ¿cierto? Entonces no me vengas con que ahorita ya no, sabes una cosa, porque eso no es un rollo de así, viene de un rollo así. Derivado que entiendo que Dios diseñó esto, esto a Dios nos sorprende y Dios lo está haciendo para mi bien, si amo a Dios. Para acercarme a Él, para que ya siente cabeza, para que sea responsable, para invitarme a que yo dependa más de Dios. Entonces el tema es, el matrimonio, lo sondeamos ayer, no está basado en una relación de amor, sino en un pacto con Dios. Que por amor a Cristo y porque amo a Dios, Él, sin yo merecerlo, me ama y yo puedo extender misericordia, amor y gracia a mi cónyuge. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y tú y yo no somos glorificados todavía, pero Él nos llama así, porque ahí nos va a llevar. ¿Quieres ver la foto encarnada de mi Cristo haciendo esto? Acomiñame a Juan 11, por favor, 38. Juan 11, 38. El contexto lo sabes, uno de los amigos de Jesús, llamado Lázaro, muere. Sus hermanas, yo creo que eran queretanas, porque Lázaro enferma y como tienen palancas con Jesús, ven a decir a Jesús que su amigo, el que ama, está enfermo. Entonces, mandan el recado a Jesús, Jesús oye la noticia y no corre a ayudarle, sino que se quede en la ciudad en la que está, ¿sí? ¿Para qué? Dos días y en dos días dice a sus discípulos, vamos ahora a casa de Lázaro porque él duerme. Y me encantan los discípulos, nunca agarran la onda. Dicen, pues si duerme, pues déjalo descansar, va a despertar y lo vamos a ver. Dicen, no, no es que está muerto y esto y para esto, y les da un propósito por el cual vamos a hacer esto. Entonces llega a la ciudad, sale Marta, ¿sí? Repito, creo que era queretana esta mujer. Sale Marta, llora con Jesús y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después sale María, mismo formando, y él les dice, no les he dicho, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Jesús, llévame a donde está. Y ahí nos encontramos en versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, ¿sí? Jesús, dijo Jesús, quítate la piedra. Ahora, una pregunta, ¿la instrucción de Jesús es bien difícil? Quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, me encanta como la Biblia destaca que había muerto. La hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de cuatro días. ¿No te encanta? Repito, yo creo que esta es queretana. Jesús dice, haz esto, ¿y qué dice ella? Las razones por las cuales no lo va a hacer. ¿No te encanta? Dios le dice, oye, perdona a esta persona. No, es que ya apesta, Dios. Ya tiene cuatro meses que me hizo esto, ya no, ni lo quiero mencionar, ni lo... Vamos a hacer un pacto tuyo, Dios, tú no lo mencionas y yo no lo menciono. ¿Sí? Oye, este... Honrame con tus finanzas. No, es que no me alcanza, mi cartera apesta, no más no me alcanza para ofrendar. ¿Sí? Y me encanta porque gente que de ese es el caso, gana más y sigue sin poder honrar a Dios con sus finanzas. Dando evidencia de que el tema no es financiero, el tema está en el corazón. ¿Sí? Oye, ¿por qué no te integras a un discipulado para que puedas conocer hermanos que puedan orar por ti y demás? No, no, es que no puedo porque es que a mí nadie me soporta y en mi casa. Dios te dice algo y tú das todas las razones por las cuales no se puede. ¿Sí? Ahora, me encanta la respuesta de Marta. Yo creo que era como ingeniera o algo porque da toda la lógica del por qué no puedo hacer lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, y ya de que es apesta ya porque es de cuatro días. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿qué en tu vida apesta hoy? Quizás no son cuatro días, son cuatro meses o cuatro semanas o cuatro minutos de que llegaste peleado con tu esposa a la iglesia y dices, es que mi matrimonio apesta ya. ¿Sabes una cosa? A Jesús no le sorprende. A Jesús no le sorprende. ¿Estás de acuerdo? ¿En dónde estamos? En un panteón. ¿Sí? ¿Qué le aporta una tumba? O sea, es, quita la piedra. No, no, es que ya apesta, es un muerto, ya vaya cuatro días. Eh, qué bueno que Jesús no es como yo porque si hubiera sido yo hubiera dicho, da. O sea, ¿qué crees que estoy diciendo que abre la puerta porque espera un pachangón? O sea, estamos en un panteón, mija, yo asumo que hay un muerto. ¿Sí? A Jesús no le sorprende la parte de tu vida que apesta. Por el contrario, Él vino a librarte y a salvarte. ¿Sí? Entonces, Marta le dice, no señor, ya, es que ya apesta y porque hace cuatro días me encanta como que Jesús no supiera. O sea, esperó dos días a moverse, después el trayecto a llegar de otros tantos días, y Lázaro había muerto y demás. Jesús le dijo, marca la pregunta, ¿por qué me encanta Dios porque trata contigo y conmigo por preguntas? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Destaca las primeras palabras, no te he dicho. ¿Cuál es el problema a la hora de nuestro problema que apesta? Que olvidamos lo que qué, lo que Dios nos ha dicho. O, no sabes lo que Dios ha dicho, que es el más común, si eres como yo hace nueve años, que llegas y, es que, es que no sé qué hacer y parece que Dios no me habla. Ah, pues te está invitando a que le conozcas y que puedas saber lo que Él ha dicho. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Me encanta como la isla destaca el muerto, no dice el difuntito o el que está dormido, no, el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo que, Lázaro, ven fuera. ¿Qué dice Romanos? El Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hay adentro? Un muerto. ¿Y qué hace Jesús? Le está llamando, Lázaro, ven fuera. Y me encanta que dice Lázaro. Creo que Mike McIntosh fue el que dijo esto. ¿Por qué no dice nada más ven fuera? ¿En dónde está? En un panteón. Si Jesús se ve ven fuera, ¿sabes cuánto se levantan? O sea, el primer thriller hubiera pasado ahí. Y no había Michael Jackson todavía. ¿Sí? O sea, Jesús tiene que ser muy específico, porque si Él dice ven fuera y todos, ¿qué? ¿Yo? No, es Lázaro, Lázaro, tú ven fuera. ¿Sí? Ahora me encanta, le habla por nombre. Y una pregunta, ¿cómo estaba Lázaro? ¿No te encanta que la voz de mi Jesús puede llegar aún a los muertos? Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Y me encanta el ven fuera, ¿por qué? Porque tú y yo vamos a tener que salir. Si quieres experimentar deleite en Dios, salvación, tú y yo vamos a tener que dejar nuestra zona de confort, a nuestro hábitat en el cual estamos según protegidos. Y tenemos que, entiende esto, tú no puedes recibir la salvación de Jesús si no te deleitas y abrazas su gloria, su nombre y su amor por encima de la cueva que te tiene cautivo. ¿Sí? ¿De qué te tienes que espojar? ¿De qué te tienes que salir hoy? Es la pregunta para ti en esta porción. Y el que había muerto, salió, atada a las manos y los pies con vendas, porque era evidentemente, o sea, olvídate de las bombias de Guanajuato, hijo, hasta estaban, ¿sí? Y el rostro de un muerto en un sudario, algo que se acostumbraba con los difuntos, ¿sí? Y me encanta el final de la porción, dice, y Jesús le dijo, desatadle, ¿y qué? Amo esta porción, tú ya me conoces, ¿por qué? Porque no le dice, desatadle y ahora está obligado a ser cristiano el infeliz, porque yo le salvé, así que me debe su vida, ¿no? Desatadlo y dejadlo ahí, ni siquiera nos obliga a seguirlo, ¿sí? Esto es amor, mis amigos, porque realmente si tú y yo le debemos a alguien es a Dios, le hemos quedado tan mal, pero no nos cobra, nos ofrece salvación, libertad, y en ello la libertad de recibir su gracia, su misericordia, responder a ello, o hacerle un lado una vez más y decir, no te metas conmigo Dios, déjenle ir. Dios así lo hace contigo todos los días y Él te llama, Lázaro, ven fuera, estabas muerto, pero para Dios, ¿sabes una cosa? Quizás hoy va a decir a tu matrimonio, ¿sabes qué? Ustedes dos, vengan, ¿sabes qué? A tu adicción, ¿sabes qué? Sal de la cueva de la adicción a cocaína, a marihuana, que tú justificas, que no le haces daño a nadie, te estás destruyendo y te estás afectando, sal fuera de esto, sal fuera de tu amargura, por el cual no puedes perdonar a esa persona porque abusó de ti, o te defraudó, o te robó, sal fuera de eso. Y a menos que tú ames más la cueva, es la única razón por la cual tú te quedarás ahí en vez de venir a Jesús y recibir lo que Él te está llamando. Ser llamado significa que Dios te trae, es decir, te invita, te trae y te invita a una relación con Él, y para ello va a requerir transformarte. Es como, ¿te acuerdas cuando estaba chavo y un amigo consiguió pasos para una boda que tú ni conoces de quién se va a casar? Entonces pasa por ti y te ve así en pijamota o en calzonesote y te dice, no, 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 mira, ponte esto, 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 porque no te más vengo por ti, te invito, sino que te voy a arreglar para que vayas presentable. Jesús no nada más te invita, sino que Él nos va a transformar, que es lo que va a decir, para podernos presentar delante de su gloria, dice Judas al final, con gran alegría. Entonces, ser llamado significa que Dios me trae y me invita a una relación con Él. ¿Sí? Y Romanos 8, 28, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Sal afuera, ven, ven a mí, ¿sí? Ven a mí. Romanos 8, 30. Y a los que predestinó, vimos la semana pasada, a estos también llamó. Y a los que llamó, invitó a una relación con Él para siempre, a estos también ¿qué? Justificó. Más que la palabra justificó. Ve a Romanos 4, 5, ahí atrás, pero estoy como conectando todo el libro de Romanos con lo que vamos, porque a partir de aquí ya Pablo no va a mencionar mucho la palabra y el término justificación. Ha dedicado siete capítulos a explicarla, a partir de aquí vamos a enfilarnos hacia la recta final, que es la gloria eterna, sin más que vencedores y demás. Y cómo luce una persona que ha sido llamada, predestinada, justificada y va a ser glorificada con Cristo. Romanos 4, versículo 5, dice así. Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica a quién, al impío, su fe le es contada por justicia, ¿sí? No es por obras, es por gracia, es por fe, ¿sí? Si yo confío en aquel que justifica al impío, ¿cuál es mi papel en la ecuación? Yo soy el impío. Yo soy impío, viene de impiedad, piedad es devoción a Dios, impiedad es falta de devoción a Dios. Yo vivo para mí, ¿sí? Dios envía a Jesucristo para morir en la cruz, en mi lugar, para que yo por la fe en esa obra pueda yo presentarme delante de Dios justificado, ¿sí? Ser justificado significa ser declarado y tratado por Dios como justo e inocente por, destaco, por la obra de Cristo. Su vida, muerte y resurrección. Esto te tiene que volar la cabeza porque es que Dios te ve y ve a Cristo en tu lugar, de modo que para Él eres como si nunca hubieras pecado y como si siempre hubieras obedecido. Que es impresionante eso. ¿Por qué? Porque cuando vio a Cristo en la cruz, Dios dio la espalda, permitió la condena justa por el pecado sobre un inocente. Y cuando Dios vio a Cristo en la cruz, te vio a ti en su lugar para que ahora por tu fe en Él, Dios te vea a ti y vea a Cristo en tu lugar. Y puedas ser reconciliado con Dios, declarado justo, que por eso es justificado, ¿sí? Si tú tienes dudas acerca de este tema y quieres saber más, repito, Pablo ya no va a tocar mucho este punto de aquí en adelante porque ha dedicado muchos capítulos a eso. Te recomiendo que puedas escuchar gratis la serie de Romanos, llevamos 55 sermones hasta hoy. Y ha habido, hasta Romanos 7 habla mucho del tema. Si tú dices, no, son muchos sermones, ¿se acuerdan que Chuy dio un resumen de Romanos de 1 al 4 en dos domingos? Puedes escucharlo y de igual forma como entender, ¿qué significa esta justificación? ¿Por qué me justifica? ¿Por qué quiero ser justificado? Y puedes conocer más al respecto, pero como vimos la semana pasada esta, esa conciencia que te grita culpable cada noche por más que tú hagas lo que tengas que hacer, ¿sí? Aunque hagas buenas obras, entre comillas, la pregunta es, ¿un incrédulo puede hacer buenas obras? La respuesta es, no. ¿Cómo? Yo conozco incrédulos que dan dinero a los pobres y ayudan en el teletón y edifican hospitales y, bueno, mira, eso es una obra, pero no es buena delante de Dios porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y esas personas hacen buenas cosas, ¿con qué propósito? La verdad es para ellos recibir la gloria o para nivelar las obras malas. Entonces yo voy a invertir tanto para ayudar a los pobres porque yo necesito equivaler a la balanza. ¿Sí? El tema es esto. Toda obra que no tiene como propósito Romanos 1, la gloria de Dios y la actitud a Dios, es pecado. Es pecado. De modo que yo hago buenas obras, pero aún siendo mejor persona me siento culpable y me siento condenado. Requiere justificación y Dios en Cristo te justifica. ¿Ya te explica qué es? Es un estado, una condición que se transfiere a nosotros cuando creemos, que es creer, apoyarte o encomendarte. ¿Te acuerdas cuando tu abuelita te decía, encomienda a Dios, mijito? Y tú no sabías ni qué significaba eso, ¿no? Y ya te ponías para que te hiciera. Y todo el rollo. Bueno, si es con mi abuelita, ¿verdad? Pero encomendarte es, ¿sabes qué? Depende, ríndete, reconoce que todo lo que haces es gracias por medio y para Dios. ¿Sí? A los que creen en Él, se nos transfiere esta condición de justificados. ¿Sí? Y repito, si tienes dudas acerca de esto y no lo entiendes, hay varios sermones y la Biblia está de Romanos 1 al 6 explicando todo eso. ¿De acuerdo? Entonces es esto, Dios me conoció, Romanos 8, 28. Lejamos Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. A los que antes conoció, y aquí la palabra es ginosco, que es conocer por experiencia, tener intimidad. Él nos conoce, nos amaba, nos... Desde antes de que existiéramos, Él ya nos amaba. Él me conocía, me conocía, me predestina, ¿sí? Me llama, me predestina, me llama, Romanos 8, 30. Me predestina, me llama, me justifica. Pero dice, la parte clave del mensaje es esto. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Espérate, ¿cómo? O sea, entiendo a los demás que está en pasado, pero ¿por qué esto está en pasado? ¿Por qué el tiempo gramatical de la porción está en glorificó y no glorificará? ¿Sí? O será glorificado, ¿sí? Esencialmente ser glorificado significa experimentar que todo pecado es erradicado y ser hechos perfectos. Esta es una de las partes más difíciles en todo el Nuevo Testamento. Porque tú dices esto, oh, espérame, aquí antes conoció, predestinó, ya, justificó, glorificó. Ok, glorificó el pasado. Y tú te ves en el espejo y dices, ¿en serio? ¿Esto es glorificó? Tú vuelves a equivocarte y vuelves a enojarte y guardas rencor y pecas y te equivocas. ¿Esto es glorificó? Es curioso, ahí dice restaurados para siempre, ser restaurados para siempre. Esta es la parte que vimos, ¿te acuerdas en Romanos 8, del 17 al 21? Ve ahí en tu Biblia, ¿sí? Del 18 al 21, ¿sí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma se da libertad de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, ¿qué? Gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primizas del espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Habla de esa gloria venidera. Pero ¿por qué en esa gloria Romanos 8.30 se refiere en pasado? Glorificó. Lo interesante de la porción es exactamente que el Espíritu Santo inspira a Pablo a registrar un hecho futuro. A registrar un hecho futuro con un verbo en pasado. Lo que está diciéndonos es que esta parte del plan que falta es tan cierta como las anteriores. Que muchos llamamos esta condición, ya somos a uno. Ya somos hijos, ya somos amados, ya somos perdonados, ya tenemos un destino de gloria en su presencia, pero todavía no. Pero ya lo somos. Es decir, es como si tú juntas arena, ya vimos, harina, huevo, azúcar, tú, 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 tú. Lo metes al horno, lo que está en el horno es un qué? Pero todavía no es un pastel. Pero está, lo que viene es que qué? Que se culmine el pastel. Ok. Lo que está en la mesa para que tú tengas y experimentes la gloria venidera ya está en la mesa. Si tú has sido llamado, justificado y demás. El tema es que aún no lo vemos todavía. Por eso me encanta Pablo, porque dice que aquel día le veremos tal cual es. Porque él nos verá tal y como somos nosotros. Aquel día él nos verá exactamente sin mancha. Nos presentará con gran alegría, dice Juárez al final, sí, para que él reciba la gloria. Dios no te llamó, mi amigo, repito este punto, si te fijas, si cachas que el versículo 30 no menciona el infierno, Dios no te llamó para salvarte del infierno, nada más. Hay muchos, sobre todo cristianos, los que crecen así, chavitos. No, no, es que yo en el grupo de jóvenes me pusieron la película de Dejados Atrás y no, y sí me dio ñañaras. Entonces, si eso viene y yo no soy cristiano, me quedo. Entonces, no, yo mejor hice la oración y yo por eso vengo a la iglesia porque yo no me quiero ir al infierno. Si tu parámetro es que Cristo fue a la cruz para salvarte del infierno, no has nacido de nuevo, no eres ni creyente. Es horrible. ¿Crees que Cristo vino nada más para que no fueras al infierno? Ese destino que existe no está diseñado para ti para empezar. Por eso Cristo vino a la cruz para redimirte de algo que no está diseñado para ti. Pero el tema es que ese no es el fin último. El fin último es que pueda ser justificado y justamente glorificado con Cristo, siendo transformado a la imagen de Cristo. Justamente, ¿por qué? Por tu justicia no, sino por la de Él. Para que Él reciba la gloria. ¿Por qué Él ha recibido la gloria? Porque Él no solamente nos llama, sino que nos justifica y Él es nuestra gloria. El cristiano verdadero, el cristiano verdadero no es aquel que responde al llamado desde un púlpito, alza la mano, pasa al frente, solamente. No es que esté mal eso, sino que ese es como un cue, como un parteaguas para tomar cambios en Cristo radicales en pro de ser transformados a su imagen. Un cristiano verdadero es aquel que todos los días está consciente de su destino, predestinado, y que es transformado a la imagen de Cristo, siendo perfeccionados a su imagen hasta su día. Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esta cadena, este plan de pasos, versículo 30, predestinó, llamó, llamó, justificó, justificó, glorificó, el primero paso es conoció, del versículo 29, conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Este plan, mi amigo, este mapa, esta cadena, como le quieras llamar, si eres más ingeniero, este proceso, si eres más normal, este plan, si eres más generación, dola la exploradora, este mapa, ¿sí? Este mapa no se puede romper, no se puede romper, ¿sí? Dios es fiel. Él lo oye, le dice, señor, gracias, gracias porque tú eres fiel. Nosotros no, Dios, pero tú eres fiel porque tú no puedes negarte a ti mismo, ¿sí? Y Hebreos 10 dice que fiel es el que prometió, que si él te llamó y te escogió y te predestinó y te justificó, él va a terminar la obra. De ahí, que si tú eres un verdadero creyente, ¿has tenido esta jornada en la que tú te tratas de alejar de Dios y te incomoda a Dios como pocas veces? Y tú dices, no, no, ya, ya no quiero nada con Dios porque esto, me encanta la gente, sobre todo son los nuevos, porque los que maduran ya entienden que, es que esto del cristianismo está bien difícil. En serio. ¿Y la vida sin Cristo era fácil? El papá de uno de mis mejores amigos me preguntó el domingo pasado, oye, pero es que eso, vivir así como que es bien difícil. Y sabes qué, mi buen Manolo, era más difícil vivir sin Cristo. Hay decisiones que tengo que tomar, sí. Hay cosas que tengo que sacrificar, sí. Pero yo estaba perdido y muerto, o sea, destruyéndome. Eso estaba difícil, realmente esto es kindergarten, hijo. Sí, el tema es, pero el tema es exactamente esto. Dios es el que prometió hacer la obra. Mi única chamba es responder, y si yo me alejo y eres un verdadero creyente, Dios te va a estorbar de ahí. Si tú te alejas tantito y Dios te empieza a incomodar, te empieza a incomodar, te empieza a incomodar, te empieza a atorar proyectos, te empieza a destruir relaciones, te empieza a atentar contra ti. O, lo que vimos al principio, te empieza a dar lo que tú crees que necesitabas para que te sientas igual de vacío e igual de miserable, de modo que puedas entender, tengo que volver a Dios como el hijo pródigo, sí. Y pasa con todas las áreas, financiera, sexual, no, es que yo ya voy a hacer, mi cuerpo es mío, yo voy a hacer lo que quiera, vease un desorden sexual en cuanto a fornicación, homosexualismo, o todas las demás, que es quito Dios de la fórmula, Dios diseña esto, yo voy a vivir mi sexualidad a mi manera. Dios permite huecos y huecos y huecos y huecos, relaciones destruidas por ti o que te destruyen a ti, te falla por diseño, algo, tú te duermes y te está gritando culpable, sí. Dios, si realmente te ha escogido, Él te va a incomodar, te va a incomodar, te va a incomodar, sí. ¿Por qué? Porque esa cadena no se rompe, si eres alguien que Dios ama, si eres su hijo, esa cadena no se rompe, Él que empezó la obra en ti, la va a perfeccionar. Ahora trata de parchar el rollo con lo que quieras, hijo, filosofías, Jim Carrey, no, con nueva era, humanismo, ahorita Oprah, está bien, como consiguiéndose pastores más disfuncionales que nada, que predican que en el infierno no existe y patrañas, sí. No, no, es que, pero es que Oprah dice eso que sí, en serio, hijo. Bueno, cuando venga lo que más temes, llámale a Oprah y que te salve. Es que Oprah, yo confío en ti que tú dijiste y por qué estoy miserable a mis 65 con tres matrimonios destruidos y bla, bla. Bueno, y sabes qué te va a decir Oprah, por el momento no le podemos contestar, nos pondremos en contacto con usted próximamente. Y a los libros, Chopra, tú ráscale. Pero si tú eres un hijo de Dios, aún con todas tus soluciones, Él te va a estorbar y te va a llamar, y te va a llamar, y te va a llamar, porque rendido en sus manos, Él te puede trabajar contigo para transformarte a la imagen de Jesús, de Jesús, sí. Repito, esto no se puede romper, porque Él prometió esto y Él es fiel. De ahí que Lloyd-Jones dice lo siguiente, la tensión de la última palabra del versículo 30, glorificó o glorificado, es impresionante. Es la más atrevida, y puse mayúsculas, anticipación de fe de todo el Nuevo Testamento. Y pongo anticipación, es esto, ya viene, y es como, es que ya quiero eso, ya quiero eso, sí. Y es glorioso saber, ok, sí, no soy perfecto, pero estoy en progreso, Dios me está haciendo. Y un día, Él promete en su día, hemos hablado de esto, muchos teólogos dividen las etapas en el día del hombre, que es donde estamos tú y yo, el día del hombre, en el que el hombre puede responder, de quién va a ser Dios para él, si va a ser tu Señor y Salvador, o va a ser una deidad ahí, un elemento en que crees, un satélite, pero vendrá el día del Señor, donde Dios le tocará ser el juez, y Él va a decidir, entonces, realmente el destino, y Él juzgará con justo juicio, sí. Y vendrás, y le dice que después de la muerte viene el juicio, y el enemigo va a traer todas las acusaciones en tu contra, Él fue esto, Él hizo esto, Él menospreció esto, Él atentó contra ti con esto, y Jesús, y Dios dirá, sí, me encanta, se ha visto Narnia, me encanta esa escena cuando el león reprende a la bruja, y le dice, cállate bruja, yo estuve ahí cuando la ley se escribió. Y va a decir, sabes que sí, tienes toda la razón, pero escrito está, que la justicia iba a ser por fe, y esta persona en tal registro, en tal día, decidió rendirse a mí, y que yo fuera a su justicia. De modo que tú puedas escuchar esto, entra en el gozo de tu Señor. De modo que tú y yo, la neta, la neta, podremos saber que nos colamos, hijo. ¿Te acuerdas de ese momento incómodo? Cuando, no sé a qué edad empezaste a los santros, 14, 15 años, y ese momento en el que tú sabes que no tienes que estar ahí, pero te metiste entre tus primos grandes, y te escondiste, aclaro, hermanito de 15 años, ya ves papá, el pastor fue al antro, era estúpido y baboso, ¿sí? Y estaba drenando identidad de cosas que no son Dios, estaba perdido y muerto, ¿sí? Pero te metes, y entonces, logra sentar al antro, y tú sabes que no tienes que estar ahí, pero ya estás ahí, no sabes ni qué hacer, es raro para ti, nunca has estado en este ambiente, y dices, uy, yo me colé aquí. ¿Ok? Así como te cuelas para perdición, por la pura gracia de Dios, tú no mereces estar en el cielo, y por tu fe en Jesucristo, ahí estaremos tú y yo. Un día en el que no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, y estaremos con nuestro Rey para siempre, con lo que siempre en nuestra alma tanto en el hola. Y le dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo que yo tanto trato de llenar con relaciones, una vida a mi manera, proyectos, dinero, ¿sí? Hablaba con un amigo esta semana, me decía que tiene un cuate que, que dueño de centros de entretenimiento aquí en Querétaro, antros pues, y el cuate llegó a su casa y le, y estaban, estaba el narco ya en su casa, adentro de su casa, con el comedor así, las pistolas en el comedor. Y dice, no sabes lo educado que fueron, ninguna grosería ni nada. O sea, me trataron con tanto respeto, derecho de piso, bla, 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 le sacaron el dinero que tenía en su casa, ¿sí? Y ahorita el cuate se está escondiendo, nadie sabe de él. Es interesante hablar con este amigo, dice, tú puedes tener la ropa Hugo Boss carísima, el carro del año, última edición, puedes tener la casa de tus sueños, puedes tener todo lo que tú quisiste para vivir y tener miedo de vivir. Porque si tú eres tu seguridad, a Dios le encanta tronar tu seguridad, que no es Él. Y es interesante, de repente es, Dios me está llamando a Él, Dios permite esto para que no me apoye en mi dinero, para que no me apoye en mis proyectos, para que no me apoye en mi salud, para que no me apoye, repito, estas últimas dos semanas, dos familiares o personas de la iglesia han tenido funerales, que despedir a personas que ya se nos adelantaron. Hay gente que ya no llegó, ya no llegó este domingo, ¿qué te hace pensar que tú llegas para el próximo? Qué arrogante es ese rollo de que, bueno, yo tengo planes y mira, en abril vamos a hacer esto y en mayo vamos a hacer esto. ¿En serio? ¿En serio? Y por eso, por eso, un cristiano verdadero, estaba leyendo este concepto de, uno de los padres del protestantismo estaba delante de un emperador y el emperador le decía, te voy a matar. Y él decía, no, no puede, me encantan los pantalones de estos creyentes. No, no puede, su majestad. ¿Cómo es que no puedo? No, es que mi vida está escondida en Cristo. Entonces, usted, lo que, ¿se acuerda cuando Jesús le dice esto? Yo tengo poder para, el rey le dice, yo tengo poder para dejarte libre. No, no, tú tienes poder porque te has dado por Dios. Mi vida, mi vida está escondida en Cristo, usted no puede hacerle nada. Que no esté planeado por mi Señor. Ah, bueno, entonces, voy a destruir todos tus tesoros y voy a quitarte todo lo que amas. No, tampoco puede. Porque mi tesoro está escondido en Cristo, donde usted no puede llegar porque no llega el ladrón. Y decía el autor, qué difícil es hacerle daño a alguien que no tiene miedo a morir. Muchos vieron esta semana, como creo que solo 21 cristianos en Egipto los degollaron. Los de Isis y compañía. Una de las madres de ellos decía, si me encuentro a alguien de Isis, lo voy a invitar a cenar a mi casa. Porque ayudó a mi hijo a entrar al reino de Dios. Wow. ¿Sabes una cosa? Allá vamos, lo mejor está por venir. Cualquier atentado que nos pueda pasar aquí es una ayuda nada más para llegar al lugar que tanto anhelamos, estar para siempre. Porque eso es temporal. Ahí le dice, la gloria del hombre es como la... Dios sopla y se lleva toda la hojarasca. ¿Sí? Proyectos, familias, imperios que hoy día no existen. Personas desviviéndose por un imperio, un legado que hoy es aire. Nadie se acuerda. ¿Sí? Y hay gente, me encanta, que sigue creyendo en el engaño. No, es que si yo tengo esto, entonces ya voy a ser feliz. Y Dios dice, dale pues, dale. Aquí te veo a tus 30, 60, 80, en el hecho de muerte. Yo te quiero salvar. Tú vas a decir nada más cuánto tiempo quieres perder. ¿Sí? Pero es esta anticipación. ¿Sí? Ya quiero que pase esto. O sea, es ya. Ahora, es una de las personas más difíciles porque es geológicamente muy pesada. Y es una... Ah, la gloria futura, es impresionante. Pero el tema, la pregunta es esta. ¿Cómo luce esto en nuestro hoy? Porque está padrísimo esta onda, pero ¿cómo luce esto en nuestro hoy? Y encontré cuatro puntos. Cuatro puntos de cómo afecta Romanos 8, 30, el plan, este es el plan. ¿Cómo afecta nuestro hoy? En cuatro líneas. Primero, los cristianos, han experimentado el llamado de Dios mediante escuchar y responder afirmativamente al Evangelio. Entonces, una de las partes de Romanos 8, 30, que es a los que predestinó, eso también llamó. Si Dios te predestinó, ya has escuchado el Evangelio y has respondido afirmativamente, Señor, yo necesito... Me encanta uno de los nombres del Evangelio que más me gusta, es el Evangelio del Reino de Dios. Las buenas noticias que hay bajo el Reino de Dios. ¿Sí? Yo quiero vivir bajo tu Reino, Dios. Los cristianos han experimentado el llamado. Dos. Disfrutan y experimentan el ser justificados por haber puesto su fe en el Evangelio de Jesucristo. Disfrutan y experimentan el ser justificados por haber puesto su fe en el Evangelio de Jesucristo. Autores muy famosos de libros renombrados como El Progreso del Peregrino hablan de este personaje, Cristian se llama, que vive con un bulto en su espalda con todas las culpas y todos sus pecados y todos los remordimientos y en la búsqueda de la verdad encuentra a un evangelista que le muestra el camino para el lugar en el que él va a ser despojado de su carga y va a poder vivir libre de culpa. Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces el tema es ir libre de condenación a menos que sigas abrazando el pecado porque entonces ahí no es un rollo de Dios. Lo vimos la semana pasada. La condenación consiste en que Dios viene a tu vida y tú lo rechazas porque amas más las tinieblas. Bueno, si amas más la tumba que está apestando que Jesús que te está librando no te preguntes es que Jesús sálvame. Dios te dijo ya ven fuera. ¿Sí? Ustedes, ahora los cristianos pueden ver atrás en la, repito, cadena, plano, mapa como lo quieras llamar y saber que desde antes de la creación Dios les amó. Él me conoció. Versículo 29. Él me predestinó para ser justificado delante de Él y siguiente. Y pueden ahora ver hacia adelante y ver que lo mejor está en el horizonte. Es un mensaje subliminal. Lo mejor está en el horizonte. Pero me encanta el nombre de nuestra iglesia. Ya Mike, ya le expliqué por qué no llamamos horizonte, pero me encanta esto. ¿Por qué? Porque cuando estoy metido tanto en mis broncas y en mi rollo y en mi fiesta y en mis problemas pierdo gozo, me empiezo a hundir, pierdo paz, pierdo disfrute. Cuando alzo la cara al horizonte que soy un hijo de Dios y que lo mejor está por venir entonces tengo esperanza. Y lo mejor está por venir. Alza la cara. ¿Sí? Al horizonte. Alzaré mis ojos a los montes, al horizonte y diré ¿De dónde vendrá mi socorro? No es si vendrá, es nada más ¿De dónde vendrá? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, que lo mejor está en el horizonte y pueden saber que para siempre ellos experimentarán una inimaginable gloria que es la que habla versículo 8-18 chécate en tu Biblia Romanos 8-18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea, imagina tu máximo dolor tu máximo sufrimiento no se compara con la gloria que vas a experimentar por eso es inimaginable. O sea, si lo que yo he sufrido es así inimaginable la gloria que viene es mucho más es mucho más. ¿Sí? De modo que puedo tener hoy ante esa esperanza experimentar su presencia hoy a donde voy ¿Sí? Y poder escoger hoy sabiamente en pro de Cristo. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Por qué afecta tanto esto a mí hoy? Los matrimonios ayer lo vimos ¿se acuerdan los matrimonios que vinieron? Amamos, hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. Hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. De iglesia, grábate eso. Hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. Entonces el tema es es que tengo que dejar aquello es que puedo hacer esto es que yo es que ¿apoco tengo que dejar esto? Es que mira tú dale hijo. El tema es que hay una gloria inimaginable que te espera delante. Tú sabrás qué hacer. Hemos bromeado acerca de esto pero si tú has probado la torta de pastor del coral de taco esta combinación exacta entre un pan doradito que no se deshace en tu mano tan fácilmente con pastor en la plancha bien doradito una combinación de tres quesos gloriosos que don José hace no sé cómo rayos ¿Sí? La porción exacta de mayonesa y todos los elementos en la torta y la has probado hijo y vienes de viaje y tú quieres llegar a probar la torta en el camino se te van a cruzar changarritos de barbacoa con pellejos. Ahora ¿puedes pararte y comer barbacoa con pellejos? Puedes hacerlo y si eres chuy te encanta pero pero el tema es ¿puedes comerte? Sí puedes hacerlo eso lo puedes hacer pero el tema es de que pero es que estamos a nada ya estamos ya aquí en constituyentes damos vuelta ahí está corral ya ¿para qué le rascas hijo? Yo me puedo abstener de algo ahorita ¿por qué? Porque tengo una gloria impresionante que me espera pero si yo pierdo de vista el horizonte de lo que me espera ¿sabes? Voy a agarrar andar pellejeando hijo por la vida con cosas que no edifican que no nutren que la neta hasta tengo que forzarme a que sepan rico tengo que comer y tomar refresco para tragar ¿sí? Y parchando mi vida en vez de entender ¡Wow! Tengo una gloria que me espera glorio o sea ahora yo voy camino al corral me está esperando la torta de pastor pero voy en constituyentes y se me cruza el pata ¿es malo el pata? No también sirven pastor y gringas y el tema es ¿puedes quedarte en el pata? Ah pues sí puedes el tema es que tú ya probaste la gloria que viene ya don José me tendría que pagar por esto pero mi tema es que yo soy el primer beneficiado del oeste entonces yo entiendo y yo sé esto llegamos de viaje la semana pasada yo cada que llego de viaje tengo que llegar a la torta es como ya ya llegué a México así ahora ¿puedo comer en el aeropuerto cacahuates japoneses? puedo hacerlo pero no es horrible que llegas a tu restaurante favorito y ya sin hambre y es un hombre así ¿para qué comías esas porquerías? ¿para qué me das esas cosas? ¿sabes qué mi amigo? si tú pierdes de vista la gloria que viene ¿te va a ser tan difícil escoger a Jesús? ¿van a venir relaciones? que bueno pues son pellejos pero pues la maquillamos y ya no parecen pellejos ¿si? y van a venir proyectos bueno si si me alejan de Dios Dios me está hablando estoy discipulándome estoy congregándome estoy creciendo estoy rendiendo cuentas este proyecto me va a impedir esto voy a ganar un poquito más pero voy a sacrificar esto ¿sabes una cosa? Dios es mi provisión no un trabajo y Dios hace cargo de mí ahorita y esto me está es un pellejo que me está extrayendo de la gloria de Dios ¿si? vienen invitaciones amistades empresas ideas que son cacahuatas japoneses camino a la gloria ¿sabes una cosa? si tú tienes claro el plan Romanos 8.30 predestinó llamó justificó glorificó lo mejor está por venir yo me quiero aguantar a eso ahí te va esa es la idea somos conocidos llamados por Dios predestinados a ser como Jesús llamados por su evangelio a Él justificados y ahí está la carita ahí estamos tuyo en lo último del plan es seremos glorificados juntamente con Cristo ahora ¿cuál es la idea? ¿por qué te pongo esto? porque es cuando como tú estás en Sig Flags por ejemplo y no que estamos perdidos y ¿dónde estamos? vamos a ver el mapa hijo si tú eres un hijo de Dios tú estás ahí donde está la carita feliz ahora ¿por qué me encanta esto? porque si cachas que lo la última parte del plan está ¿por qué? está por llegar ¿a dónde voy con esto? ahora perdona si tú no eres un creyente en Jesucristo si tú eres tu propio Dios si tú te llevas con Dios a tu manera véase tú eres Dios y hay una deidad que tú te creaste que se mete en lo que tú quieres y no que ni le rasque tú estás quizás en el término de ser llamado apenas tú estás llamando y mi manera es que puedas recibir el evangelio para que Él te perdone y te justifique para que nos encuentres aquí antes de la gloria ¿sí? pero ¿cuál es el punto por qué te pongo este diagrama? ¿alguno de ustedes valga la rebusnancia ¿ha corrido alguna carrera? ¿cinco kilómetros? ¿tres kilómetros? ¿dos kilómetros? ¿ok? maratón o algo así ¿ok? si tú has corrido alguna carrera ok, vamos a ver o has corrido por diarrea ¿no? si es por diarrea cuando tú estás a un baño a un cuarto del baño es el último jalón si es una carrera cuando estás en el último kilómetro algo pasa dentro de ti que es como que ya casi por eso te puse este mapa repito no sé si sea la diarrea o la carrera pero si tú has corrido alguna vez por algo entiendes lo que es saber ya viene ya viene ya, ya, ya ya se resolvió ¿sí? muchos entienden perfecto así de así se siente gloria a Dios por eso ¿sí? porque es eso ¿sabes qué? y si tú por ejemplo has corrido muchos ya saben mi historia yo no corro las carreras para mí no son de Dios ¿sí? pero sé que hay gente que sí y agarran es que Pablo dice que corramos la buena carrera está increíble tú dale ¿sí? pero el tema es de que para mí mis últimas dos carreras fueron muy humillantes ya saben la historia corrí la carrera Nike 10 kilómetros en mi babosé se me ocurrió no, yo puedo pues juego fútbol nada más es así como nada más más correr ¿sí? y me pongo mi música en mi iPod para correr todo una playlist que va a durar toda mi carrera empiezo a correr 300 metros no, no adelántense, adelántense ahorita las alcanzo un viacrucis quité mi playlist porque la playlist para correr es como tiene un buen beat ¿no? para como motivarte y demás eso me estaba acelerando mi corazón eso ya entonces quité la música puse predicas me eché tres sermones llegué en hora 45 creo pero bien ungido después de la tercera persona en silla de rodas que me rebasó esto es real esto es real yo dije basta ya basta ya y cuando vi el kilómetro 9 dije ahí va y tú ves la foto cruzando mi meta o sea tú es rock hijo así de pero en el contexto en el contexto yo estoy así y atrás de mí un señor con su hija así caminando o sea todo mi entorno empuerca mi foto pero cuál es el tema es que cuando yo estoy en el último jalón es como ya ahora sí ya va a acabar esta onda me están esperando unas enchiladas llevámonos fue caótico sí fue humillante sí hubo sufrimiento sí calambres también bastantes elementos en mi contra sí el tema es de que ya lo mejor está por venir ya esto ya va a acabar mi amigo cristiano verdadero estamos en el último kilómetro hay sufrimientos sí hay dificultades también aflicciones bienvenido al mundo real hijo pero el último jalón está por llegar de modo que puedes tener esperanza sé que hay gente que esto le ayudó más que cualquier sermón porque son como súper lineales generalmente ingenieros así de ah un diagrama de flujo ah claro ah ya soy teólogo sí es la idea ayudarte sí es la conclusión somos conocidos llamados por Dios y predestinados somos llamados y justificados y me encanta esto y pronto a ser glorificados lo mejor está por venir estás en Cristo puedes tener esperanza sí y entonces repito si tú agarras la onda del versículo 30 bienvenido al 31 chécate el 31 Romanos 8.31 qué pues diremos a esto o sea después de entender esto que a los que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien porque hemos sido llamados a su propósito sí que él me conoció y me justificó me predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su hijo para que es el prototipo el modelo entre muchos hermanos y a los que antes predestinó eso también llamó a los que llamó eso también justificó ya lo justificó también va a darles gloria eterna ante esto qué es lo que dice el 31 qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros qué ha encontrado o sea sí que ha hecho la idea ¿verdad? estoy en el último jalón y Dios lo ha hecho todo ¿cuál es el punto de Romanos 8.30? que si yo veo que los primeros cuatro pasos ya pasaron y ya puedo saber que él me conocía ¿por qué? porque repito Dios ponía el dedo en llagas que nadie conocía porque Dios me incomodaba en modos que nadie sabía que estaban en mi corazón él me invitaba puedo saber que él me conocía él me dio un destino de ser llamado a ser como Jesús él me llamó un día escuché el evangelio que me estaba invitando a arrepentirme a él respondí ahora me siento perdonado experimenté el perdón de Dios y la libertad que ofrece el evangelio si yo puedo saber que los cuatro azules primeros ya pasaron qué rayos me hace dudar que el quinto no va a pasar en qué momento Satanás te engaña de no, no, no bueno si te voy a decir cómo Satanás te va a usar esto en tu contra si tú no eres un hijo de Dios tú no eres un creyente que está siendo justificado llamado transformado la imagen de Cristo para la gloria eterna por eso tienes miedo a morir porque la Biblia dice que si no esperas gloria eterna tú tienes una horrible expectación de juicio y mi anhelo es que no sigas así mi amigo no sigas así ¿sí? porque ciertamente tú y yo no sabemos si el próximo domingo podemos venir repito la inseguridad en Querétaro está aumentando ¿sí? o sea en serio no seas tan arrogante de creer bueno mira ahorita no ahorita no lo vimos el miércoles con Huguito en Éxodo que Dios quiebra el corazón de Faraón para que ya se harte las ranas y le dice a Moisés Moisés ¿podrías orar a tu Dios para que quite las ranas? y Moisés le dice ¿cuándo? y Faraón dice mañana sí, sí, sí esto me gusta pero la próxima semana porque ahorita mira esta relación el sexo está increíble y la verdad es que la amo o lo amo y yo sé que esto no agrada entonces ahorita no me conviene esto ¿sabes una cosa? no seas tan arrogante de creer esto porque si tú puedes tener si esta es la realidad para ti tú puedes decirle exactamente esto ¿qué puede decirlemos a esto? o sea si Dios está de mi lado ¿quién contra mí? ¿quién contra mí? lo que yo le llamo el efecto Batman ¿sabes qué? Batman está atrás de mí ellos ya saben qué onda ahora no soy yo es es él si Dios pelea por mi hijo ¿quién quién rayos va a poder hacer? repito con este es que te voy a matar no, no puedes porque mi vida está escondida en Cristo es que voy a quitarte todo lo que amas tampoco puedes porque mi tesoro está allá y tú ni siquiera lo puedes alcanzar ni siquiera lo vas a ver así que termino con esto el acróstico de este domingo el acróstico es plan evidentemente ¿verdad? plan puedo confiar si mi vida está en las manos de aquel que es nuestra gloria puedo confiar la P es de puedo confiar puedo vivir seguro con esperanza si mi vida está en las manos es la clave ¿cómo puedo saber que mi vida está en las manos de Jesús? porque lo vimos con la escultura ¿te acuerdas? si yo veo mi vida siendo transformada a su imagen arrepintiéndome en pro de amar más a Jesús tener más de ley tenerle conocerle más tomo pasos concretos en pro de experimentar darle más en mi vida entonces puedo confiar si mi vida está en las manos de aquel que es nuestra gloria puedes vivir confiado porque la idea es esta voy a hablar por nosotros y voy a darte una oportunidad para que pueda resolver esto con Dios ¿va? Señor gracias por ser un buen Dios gracias la verdad no merecemos nada eres paciente eres misericordioso nos estás dando mucho tiempo extra Dios la verdad no mereceríamos estar aquí pero nos ha traído aquí escuchar una esperanza que tú nos ofreces en Jesucristo a quien muchos aquí han menospreciado y gracias por invitarnos porque la evidencia de que estamos escuchando esto es porque tú no les quieres dejar igual Señor tú les quieres salvar y ellos ya ya están quizás experimentando una tumba que apesta y hoy les quieres invitar a ti para que ya dejen de habitar en esa cueva apestosa Dios de muerte destrucción depresión desánimo inseguridad antidepresivos falta de propósito y demás y hoy te ruego que tú escuches la voz de tu pueblo orando a ti y después adorándote a nuestro Rey Jesús porque vivimos agradecidos porque tenemos no nada más un perdón en nuestro pasado por lo que hemos hecho y haremos sino una gloria futura que nos espera que no podemos imaginar Señor así que hoy escúchanos y sálvanos Dios y sigue formándonos a tu imagen de modo que podamos adorarte con un corazón sincero te lo pido en el nombre de Cristo amén si tú eres alguien que como comenté ahorita tú no vives para Jesús tú estás en tu fiesta y no me importa lo que más me encanta que está pasando aquí es que mucha gente que se consideraba cristiana ante la predicación de la palabra se da cuenta que ni siquiera eran salvas pero fueron a la iglesia por alguien aprendieron cristianís y entonces hablan como cristianos y se conducen como cristianos pero realmente el fruto es que no viven para esta gloria que te acabo de hablar si es tu deseo este en pantalla puse una oración para ayudarte si es tu deseo este y quieres pedir a Dios que arregle esto medita en esta oración y es un bosquejo Señor Dios mi creador gracias por tu paciencia para conmigo hoy quiero responder a tu evangelio pidiéndote perdón por mis pecados por vivir para deleitarme en la creación en vez del creador creo que Jesús vino y murió en la cruz en mi lugar y restó el tercer día para pagar por mis pecados y desde este momento quiero responder a ese sacrificio rindiéndome rindiéndote mi vida y rogando que me salves que cambies mi duro corazón por uno sensible a ti de modo que pueda conocerte y amarte como eres digno sálvame te ruego en el nombre de Jesús mi salvador y desde ahora mi rey amén gracias por ver el video y gracias por ver el video Gracias.